Decoración y piñata CP presenta a la niña Valentina Alejandra Pérez Osorio, luciendo la fantasía Cuídame, diseñada por Carlos Alexander Padrón Pérez. ¡Gracias por ver el video! Para muchas de las culturas antiguas, la tierra fue considerada como la madre que da sustento a la humanidad. La tierra fue considerada como la madre que da sustento a la humanidad. La tierra fue considerada como la madre que da sustento a la humanidad. La tierra fue considerada como la madre que da sustento a la humanidad. Cuídame, diseñada por Carlos Alexander Padrón Pérez y representando a Decoración y piñata CP.